Iba a la playa y no veía seguridad de los bañistas. Revisando la prensa, un día descubrí que salió el llamado a todos los jóvenes de la costa mirandina para integrarse a un curso como guardián de la playa. En la parte de Barloento tenemos bastante costa y dije, bueno, tengo que integrarme como guardián de la playa para ayudar a las personas y a los turistas que nos visitan. Antes, bueno, trabajaba, pero no me motivaba tanto como esto porque cada vez que vengo a la playa, atiendo a una persona. Mi madre se ha sentido orgullosa porque cada vez que yo salgo y llego, me echa la bendición y dice que me cuide y que proteja como debe ser a los usuarios donde voy a trabajar.